Buenos días a todos, aquí Alejandro Cacheco, si estamos listos para empezar, ¿me escuchan? Se escucha muy bajito. ¿Ahora se me escucha mejor? Un poco. Se escucha perfectamente. Ahí sí. Perfecto. Entonces, buenos días a todos y a todas. Arrancamos con el primer webinar de la formación Combos. Les voy a pedir, por favor, que tengan el micrófono en silencio. Arrancamos con el primer webinar de la formación Combos, que es el segundo curso que estamos haciendo. Algunas personas lo saben y otras no. Hubo un primer curso que fue Pop Risk, que medía transiciones de pobreza. Y ahora nos centramos en los Combos, que es una herramienta y una metodología que estamos poniendo a disposición para poder actualizar la agenda ODS en los países de la región y, en realidad, más allá de los países de la región. Esta formación, como saben, va a tener una duración de 10 semanas y hoy es el primer webinar. Estamos, yo creo que hablo en nombre de todo el equipo, desde luego hablo en mi nombre propio, muy entusiasmados, por la acogida que ha tenido, por el interés que hay. Tenemos participantes de gobierno, de gobiernos de toda la región. Tenemos participantes de... Por favor, de la manera más atenta de tener los micrófonos en silencio, somos 73 personas, 73 computadoras con más personas detrás. Como decía, tenemos personas de los gobiernos de toda la región, tenemos personas de PNUD, de Naciones Unidas, de la Academia, de consultores y quisiera aprovechar en este momento para agradecer a todo el equipo detrás de un esfuerzo titánico, ¿no? Desde toda la gente que está en la escuela de formación, especialmente a María José, a George y a todo el equipo que hay detrás, a Juan Palo, que han hecho un trabajo espectacular para que podamos estar hoy compartiendo este conocimiento. El formato para el día de hoy que vamos a seguir es... Yo voy a hacer una breve introducción. Voy a tratar de ser tan breve como me sea posible. Vamos a tener a George, que va a presentar los hallazgos, algunos hallazgos clave del informe de desarrollo humano que elaboramos entre 2014 y 2016 y el camino que nos ha abierto para avanzar la Agenda 2030 y en uso de ese. Y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Esta primera sesión la estamos haciendo en español y la siguiente sesión, que arrancará a las once y media, la haremos en inglés. Yo estoy conectado desde Haití y tenemos un equipo aquí que está traduciendo la formación al francés. Entonces, estoy tratando de hablar a un ritmo que sea más o menos fácil para el equipo hacer la traducción simultánea. Y tanto George como yo tendemos a hablar bastante rápido. Vamos a hacer un esfuerzo para que se pueda manejar la traducción y para que se pueda seguir bien la presentación. El contexto de donde nos encontramos hoy, bueno, como acabo de mencionar, nosotros venimos de estar elaborando el informe de desarrollo humano y esto fue, yo creo que es justo, a través de reconocimiento a nuestra directora regional y subdirectora ASG para Naciones Unidas, Jessica Falletta. Ella nos incentivó, nos indicó, nos invitó a profundizar en el análisis del conocimiento humano en la región. Y cuando hablo de la región hablo de América Latina y del Caribe. Y esto nos llevó a elaborar un informe de desarrollo humano para América Latina y Caribe y después, dadas las especificidades del Caribe, uno específico para el Caribe. Por favor, si podemos, silenciar los micrófonos. Por favor, una vez más, tratemos de tener los micrófonos en silencio. La otra, digamos, la parte que complementaba el análisis de conocimiento y profundización del conocimiento del desarrollo humano era la visión que tuvo nuestra directora de decirnos que este debía o tenía un potencial enorme para ser un vehículo de aterritaje de los ODS en la región. Y fue así como lo comprendimos. Entonces, lo que hemos estado haciendo en este tiempo ha sido extraer todo el conocimiento que desarrollamos en la elaboración del informe y convertirlo en herramientas prácticas de aplicación para acompañar los esfuerzos de los países de la región. En esto, estamos tratando en el proceso de conformar una red regional de expertos. Como digo, es la segunda herramienta con la que estamos hoy. La herramienta que estuvimos compartiendo durante las nueve semanas anteriores fue Pobres, transiciones de pobreza, y tenemos ya las primeras noventa personas que forman parte de la red regional de expertos, en ese caso con la herramienta PowerPrize. Entonces, hacia donde estamos apuntando es que nos encantaría dentro de diez semanas contar con otro grupo importante de personas de toda la región que van a formar parte de la red de expertos en la aplicación de la metodología ConBus. Esa es un poco la dirección que estamos tomando. Como decía, esta primera sesión se va a centrar más en América Latina, es la sesión en español, y la sesión que se irá a la secundaria en inglés se va a centrar un poquito más en el Caribe. De todas formas, yo creo que es importante remarcar que es aplicable. La parte que estamos comentando para América Latina es aplicable al Caribe, al Caribe anglófono, y sin duda al Caribe francófono también, en el caso que me ocupa hoy, en Haití. Y en alguno, creo que lo voy a repetir más adelante brevemente también, pero digamos que puede que nos encontremos, sobre todo con la primera parte de la presentación, en la que está el análisis más técnico de transiciones, que en algunos países no tenemos los datos para hacer ese análisis. Lo que yo creo que es remarcable es que así no tengamos los datos para hacer el análisis, las conclusiones a las que se llega pueden orientar el trabajo de todas formas. Nosotros, en el Caribe, pudimos replicar este ejercicio solamente en Jamaica, que era el único país del Caribe que tenía los datos para poder hacerlo, y llegamos a conclusiones muy similares. Yo tuve la suerte de trabajar en Haití tres años, y lo que fue, lo que me entusiasmó mucho de este trabajo de análisis técnico-teórico, era que se correspondía muy bien con la realidad que uno podía ver en Haití. Así que, así la primera parte de la presentación nos parezca muy técnica, y que quizás no tenemos los datos para poder replicarla. En realidad, llegamos a conclusiones que vamos a ver que son muy afines, y con la capacidad que existe hoy de generar datos rápidamente, vamos a poder hacer ejercicios, yo creo que mejor, con datos similares. Una segunda nota que quisiera hacer, aprovechando que estoy aquí en Haití, la aprendimos en realidad en la formación de PopRisk, que tuvimos un grupo importante de gente, tuvimos 160 personas que se inscribieron en la formación PopRisk, y en ese momento lo que pudimos ver es, por ejemplo, en el caso de Bolivia había ocho personas del gobierno que seguían la formación, y en un momento dado, por favor, de la manera más atenta podríamos seleccionar los intrófonos. Lo que vimos en el caso de Bolivia, con estas ocho personas del gobierno, en algún momento nos compartieron su inquietud de que los sistemas informáticos no les estaban funcionando tan bien, que tenían algún problemita de audio, y propusimos una solución que no la pudimos implementar en esa formación, pero que fue muy bienvenida, que era la siguiente. ¿Por qué no aprovechar el día del webinar? Y en ocasiones no es posible porque es entre días en horas laborales, en días laborales, y a veces no podemos. Y aquí una cosa importante que tengo que decir es que estos webinars son grabados, y que entonces si uno no puede participar en el momento en el que se está haciendo en vivo, siempre puede acceder a la grabación y escucharlo en otro momento que le convenga. Pero una posibilidad que vimos era que los equipos se metieran juntos, es decir, que en este caso el personal del gobierno de Bolivia que estaba siguiendo la formación se uniera al personal del equipo de PNUD y a lo mejor hubiera uso de las facilidades de PNUD, que eran buenas, y eso iba a permitir, por un lado, seguir la formación, en este caso el webinar en concreto, de manera conjunta, y además poder seguir las discusiones de lo que uno empezaba a ver en el webinar, con lo cual podía ser una excusa perfecta para arrancar o profundizar ciertas discusiones. Y nuestra idea aquí hoy en Haití es precisamente esa. Yo estoy moderando el webinar desde Haití con la idea de que esto sirva de espacio de intercambio entre las personas del gobierno que nos están acompañando, la oficina del país, y los académicos y consultores que quieran hacer parte de este esfuerzo. Entonces, esa es una primera invitación que quisiéramos hacer en los casos que sea posible, en los diferentes países de la región, quizás quieran aprovechar este momento del webinar, que ofrece todas las posibilidades para hacerlo virtualmente desde cualquier lugar, pero quizás quieran aprovechar para encontrarse físicamente en las oficinas de gobierno y de PNUD, por ejemplo, en el país dado. El segundo punto que quiero resaltar aquí es que para algunos, esta es la primera vez que participan en este proceso que, como digo, arrancó en 2014, otros son lo que en inglés se llama usual suspects, ¿no? Hay gente con la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, gente que estuvo en los talleres que hicimos en Bolivia y Guatemala el año pasado, gente que ha participado en la propia elaboración del informe, y gente que ha hecho la formación pop-risk y que ahora sigue con la formación combo. Entonces, tenemos diferentes niveles de involucramiento. Lo que quisiéramos, en todo caso, es para la función combo, el nivel arranca para todos igual y estamos más que encantados de tener nuevas personas, de hecho, la mayoría son nuevas personas que se nos unen y que pasan a formar parte de esta familia que terminará por formar la red regional de expertos. Como decía, en algunos casos ya hemos trabajado juntos para la elaboración del informe de desarrollo humano, en algunos casos para empezar a aterrizar algún combo, en algunos casos, en el caso de Haití, por ejemplo, se ha hecho un trabajo muy importante en la elaboración de un índice de pobreza multidimensional, que es un trabajo conjunto con el gobierno. Bueno, se lleva ya bastante tiempo tratando de tener un registro único de beneficiarios, que, como digo, en los casos donde a lo mejor no tenemos tantos datos del pasado, nos puede permitir hacer análisis de transiciones porque se puede actualizar estos datos de forma relativamente ágil y con una capacidad de focalización única. Y creemos que esto va a ser clave y el rol de las personas que van a concluir esta formación va a ser clave para poder avanzar en la Agenda 2030 y en los ODS en la Legión. Yo quisiera resaltar que esta formación tenemos el objetivo de que sea una formación verdaderamente práctica. Y de nuevo, de ahí viene el esfuerzo de extraer este contenido, de crear estos cursos, que, como digo, en este caso, of risk, perdón, combos, y que aquí tengo que señalar que va a ser RIA más combos. RIA es integración, análisis de integración rápida, Rapid Interpreted Assessment, y combos es la forma práctica de trabajar una agenda multidimensional a partir de las prioridades nacionales. La parte de combos la vamos a empezar a ver un poquito más hoy. La parte de RIA la veremos en la próxima semana, en la próxima sesión, que será el 11 de julio, creo, pero vais a recibir las invitaciones pertinentes con todos los detalles. Entonces, lo que yo quisiera resaltar aquí, sin crear confusión, es que el objetivo es que sea práctico. Entonces, la idea es que aquellas personas que acompañen la formación durante las próximas 10 semanas van a estar en un proceso de identificar o reconocer cuáles son las prioridades en sus respectivos países. Ojalá elegir una de estas prioridades o definir o validar una de estas prioridades y tratar de aplicar el enfoque de combos a esta prioridad que va a dar muchas luces de cómo avanzar con la agenda. De nuevo, y porque estoy en Haití, voy a poner el caso concreto de Haití. Nosotros estamos aquí en una misión exploratoria que va a servir para avanzar en una misión MAPS y las misiones MAPS, para aquellos que no lo sepan, lo van a aprender ahora en breve, pero significa Mainstream, que es la parte de integrar los ODS dentro de las prioridades nacionales, Aceleración, que es la aplicación de esta integración, y Policy Support, que es el acompañamiento de políticas públicas. Entonces, en Haití está previsto que haya una misión MAPS dentro de unos meses a continuación de esta misión exploratoria. Lo que nosotros creemos que puede pasar y que va a ser muy útil es que aquellas personas que participen en la formación de combos durante estas 10 semanas van a poder tener muchas más luces que va a orientar después la misión MAPS, que va a ser de muy alto nivel y esto viene a nivel de solicitud del presidente de Haití y de nuestra DSG, que es la número 2 de Naciones Unidas, Amina Muhammad, de cómo integrar adecuadamente la Agenda 2030 dentro de las prioridades nacionales de Haití. Entonces, como digo, hacer un acompañamiento práctico de esta formación en la que las personas de gobierno de Haití y el PNUD y las Naciones Unidas acompañando pueden profundizar en las prioridades que ya están siendo definidas y ver cómo estas se vinculan a la Agenda 2030, va a haber luces muy importantes de aquí a las próximas 10 semanas. Al comienzo de cada unidad y al final de cada unidad vamos a tener un webinar. Como digo, este es el primero, es el comienzo de la primera unidad y la idea es que va a permitir a los estudiantes, a las personas que están siguiendo la formación, digerir mejor el contenido que hay en estas formaciones. En el cierre lo vamos a hacer para aclarar cualquier tipo de dudas que haya. Y quiero aprovechar este espacio nuevamente para agradecer al equipo que hay detrás. De nuevo lo recalco, sobre todo a María José, que ha hecho un trabajo espectacular. Tenemos el privilegio de contar hoy con la presentación de George, que es el autor principal del informe, George Gray Molina, y que ha estado haciendo un trabajo invaluable en la región y que muchos gobiernos de la región están reconociendo y agradeciendo su acompañamiento práctico después de un análisis tan sólido de los últimos dos años y medio. Contamos, por supuesto, con el liderazgo de los gobiernos de la región y necesitamos, para poder dar respuesta a las demandas tan amplias, a una agenda tan ambiciosa, necesitamos tener las capacidades en los gobiernos y en las oficinas de PNUDE de Naciones Unidas y, por supuesto, unas capacidades extra de consumidores que podemos poner a disposición para poder avanzar políticas públicas e intervenciones que van a estar basadas en evidencia. Creemos que los combos que nos permiten, además, coordinar otras herramientas concretas son una herramienta y un enfoque clave para avanzar en la aplicación de la Agenda 2030. No quisiera extenderme más, así que con esta introducción le voy a pasar la palabra a George. Como les digo, va a haber otra sesión a las once y media que se va a centrar más en el Caribe y ahí, además de George, vamos a contar con Kenroy. Esta se centra sobre todo en América Latina, pero como digo, sus implicaciones sirven también para el Caribe y yo estoy convencido, y lo vamos a ver después en la discusión que vamos a tener aquí en Haití, que son muy pertinentes también para el caso de Haití. Entonces, sin más dilación, George, muchísimas gracias. Te paso la palabra. Muchísimas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todas mis colegas, a mis colegas, amigos y amigas. Les mando un saludo cordial desde Nueva York. Tenemos un equipo que incluye a María José Abud, Alejandro Pacheco, a mi colega Oscar desde la Escuela Virtual, a quienes quiero agradecer. Vamos a dar inicio a este segundo módulo sobre combos, hablando un poco sobre la Agenda 2030 y cómo se vincula a nuestro análisis del Informe de Desarrollo Humano 2016. Hoy no les voy a hacer una presentación de ese informe. Les invito a echarle una mirada. Está en la red. Me voy a posicionar desde el presente, nueve meses después de haber lanzado el informe, un año, casi un año después de haber, un año y medio más bien, desde haber lanzado la Agenda 2030 en diferentes países de la región. Y hoy nos encontramos en la necesidad de construir nuevos instrumentos para posicionar trabajo que es difícil, trabajar sobre las agendas, las exclusiones más duras, la pobreza más extrema, las violencias más duras. Y creemos que la Agenda 2030 nos hace una invitación para no dejar a nadie atrás, para trabajar sobre esos temas difíciles. Y para eso hemos creado este instrumento que le llamamos Combo o Cluster. Vamos a la primera lámina del contenido de esta sesión. Voy a empezar hablando sobre los temas irresueltos por el boom latinoamericano. Y el punto de partida va a ser el presente después de 10 años de boom y luego 3 años de recaída y un bajón económico que la región ha vivido desde el año 2013 y 2014. Y vamos a analizar un poco en detalle 3 temas. Ingresos, mercado laboral. Segundo, temas que están más allá de ingresos, que son temas de bienestar y pobreza multidimensional. Y finalmente, asuntos de exclusiones duras, temas históricos de discriminación que no se arreglan ni con crecimiento económico ni con más de lo mismo en política pública. Y después de esa mirada, que es repasar un poco de evidencia sobre América Latina, vamos a pasar más bien al enfoque multidimensional para la Agenda 2030, que es el enfoque de combos, que es el tema que ustedes van a analizar en las próximas semanas. Voy a tratar de hablar conceptualmente sobre combos, distinguirla de los enfoques anteriores que tuvo Naciones Unidas y que también tuvieron gobiernos en la región de trabajar brecha por brecha. Pues ahora ya no trabajamos brecha por brecha, trabajamos en conjuntos de brechas que llamamos combos, con intervenciones intersectoriales que llegan a territorios aislados, que trabajan sobre el ciclo de vida y que generan una nueva arquitectura de política pública en la región. Entonces vamos a hablar de eso. Y luego voy a mostrar algunos pasos y ejemplos que ustedes van a poder luego trabajar en detalle con María José y con mis colegas en las próximas semanas. Empecemos con los temas irresueltos. Empezaba diciendo que América Latina pasó por un proceso de crecimiento económico y también por un proceso de transformación social. Estas pirámides que ven ustedes en la pantalla son reconstrucciones de 18 países de la región en los últimos 20 años. A la izquierda están las pirámides de ingresos de hace 20 años. A la derecha están las actuales, reconstruyendo, utilizando datos de 2013 y 2014 para todos los países de la región. Saltan a la vista dos cosas inmediatamente con estas pirámides. Uno es la salida de la pobreza, que fue masiva en los años 2000. Y segundo, el ingreso y la ampliación de las clases medias en gran parte de la región. Este es el grupo que está en azul. El grupo en situación de pobreza, con las líneas internacionales de 4 dólares día, están en color rosa o rojo. Y el grupo intermedio es el grupo de población vulnerable, entre 4 y 10 dólares día, que es gran parte de la población. Cerca de 224 millones de personas se encuentran en situación de vulnerabilidad. Salieron de condición de pobreza, pero siguen en situación de vulnerabilidad. Nosotros, en los últimos nueve meses, hemos estado haciendo un seguimiento a tres temas que siguen siendo estratégicos en la agenda de política pública en la región. El primer tema tiene que ver con la recaída a la pobreza monetaria. Y es el asunto que está marcado en rojo y sobre la población vulnerable, amarilla, en la última pirámide. Lo que hemos encontrado es que de cada tres personas que salieron de la pobreza, que son cerca de 72 millones de personas en la última década, una de cada tres recayeron en situación de pobreza o están en proceso de recaer en pobreza monetaria hoy. Eso es cerca de 25 millones de personas en la región que salieron de la pobreza, pero recayeron. Una de cada tres personas. Bueno, muchos países de la región ya tienen respuesta a este dilema con mecanismos de protección social, con mecanismos de protección laboral, con mecanismos que tratan de amortiguar el golpe de corto y mediano plazo. Pero vamos a mirar un poco más detalle cuáles son los determinantes de salida y recaída de la pobreza monetaria. El segundo tema que es de interés de la región y que en las últimas semanas tuvimos el placer de acompañar a los colegas de Panamá con el lanzamiento de su índice de pobreza multidimensional en República Dominicana. También se lanzó un novedoso índice de pobreza multidimensional y que además analiza vulnerabilidades. Y el segundo tema que es muy fuerte en la región es seguir acompañando a los gobiernos y a la sociedad a acelerar la salida de la pobreza multidimensional. Muchos países de la región ya tienen métrica, ya tienen datos, tienen líneas de base, tienen información estadística, algunos de ellos utilizando censos, utilizando encuestas demográficas, utilizando encuestas de hogar, pero cada vez más empezando a utilizar registros administrativos. Y me voy a enfocar un poco sobre eso, que creo que es la frontera en la discusión de política pública sobre la salida de la pobreza multidimensional, que es el uso de tecnologías de información, el uso de registros administrativos, el seguimiento en panel de millones de personas con características y carencias georreferenciadas hogar por hogar. Vamos a hablar un poco sobre eso en la segunda parte. Luego en la tercera parte me voy a concentrar sobre lo que llamamos exclusiones duras, que son las letras en negro. ¿Qué son exclusiones duras? Son desigualdades multidimensionales que rigen a lo largo de la pirámide de ingresos y que no muestran señales de opacarse o de cambiar cuando uno va subiendo y saliendo de la pobreza e ingresando a la clase media. Y me refiero a discriminaciones por género, a discriminaciones por color de piel, a discriminaciones por raza, etnicidad, condición migratoria, condición de discapacidad o por identidad sexual. Y lo que nos interesa a nosotros desde un enfoque de derechos en el sistema de Naciones Unidas y desde el PNUD es pensar esas exclusiones duras de una manera holística, como un combo de acciones sobre las cuales uno puede trabajar en el tiempo. Entonces vamos a ver cada una de estas brevemente y luego pasamos al instrumento de trabajo. Vamos a la recaída a la pobreza monetaria. El punto de partida en recaída de la pobreza monetaria es que podemos construir para cada país de la región una matriz de transición. Piencen conmigo un momento en que cuando hablamos de salida de la pobreza monetaria, generalmente hablamos de un número absoluto. Generalmente lo reportamos como un millón de personas salieron de la pobreza este año o en estos últimos cinco años. Pero cuando decimos un millón de personas salieron de la pobreza, generalmente lo que estamos diciendo es que 1.5 millones de personas salieron de la pobreza, pero 500 mil personas recayeron a la pobreza ese mismo año o en ese mismo periodo de referencia. Esto no sucede en todos los países de la región. Salen millones de situaciones de pobreza y recaen ese mismo año centenas de miles o millones también en situaciones de pobreza. Son dos escaleras, una escalera ascendente y una escalera descendente. Y nosotros desde el PNUD hemos tratado de ponerle un foco bastante fuerte a la escalera descendente para entender cuáles son los determinantes de la movilidad descendente en la región. Acá pueden haber en esas barras en azul que ven en estas matrices de transición pueden ver la movilidad ascendente en los países. A la izquierda está Uruguay con una movilidad ascendente impresionante, luego hasta Argentina, luego varios países. Y luego a la derecha más bien pueden ver movilidad descendente desde clases medias hacia vulnerables y desde vulnerables hacia pobreza. Y algunos de los países con mayor vulnerabilidad, con mayor recaída de pobreza en los últimos años incluyen Nicaragua, Honduras, Guatemala. En ese gráfico. Lo importante acá es saber que todos estos datos son dinámicos. Este gráfico habla solo del periodo 2003-2013, que fue el mejor periodo de América Latina, fue el periodo del boom. Ahora mismo desde el PNUD estamos fabricando, estamos creando una nueva lámina que tiene los últimos datos para los años 2014-2015, en algunos países 2016, que pondremos a disposición de ustedes en las próximas semanas, que muestra que esta matriz de transición se ha agudizado. Los azules van desapareciendo y van subiendo los amarillos y los rosados y los rosas en este gráfico. Y encontramos que en la mayor parte de la región tenemos más bien países que están en proceso de recaída continua a la pobreza en estos años. Vamos a la siguiente lámina. Nosotros hicimos algún trabajo econométrico para analizar por separado determinantes de movilidad ascendente de determinantes de movilidad descendente. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Encontramos algo que es interesante para la literatura internacional, pero sobre todo importante para la política pública nacional. Y es que la escalera ascendente generalmente está asociada al mercado laboral, a la iniciación laboral juvenil, iniciación laboral en el sector de servicios, los sectores no transables de la economía, iniciación laboral de la mujer y al capital humano y educación. Encontramos esto en todas las regresiones. Esto ya es una constante de la literatura de los últimos 20 años y encontramos con mucha fuerza este resultado en todos los países de la región. Iniciación laboral explica gran parte de la salida de la pobreza en América Latina. Pero cuando analizamos solo movilidad descendente, la escalera descendente, de las centenas de miles de personas o millones de personas que recayeron en situación de pobreza, la historia es distinta. Y más bien no encontramos significancia estadística con las variables laborales, generalmente porque precisamente ese es el shock. Tenemos un shock laboral o un shock por desastre natural o un shock por enfermedad en la familia. y encontramos que más bien los factores que explican resiliencia a no caer en situación de pobreza son estos cuatro factores. Primero, acceso a activos, bienes físicos o financieros, quiere decir acceso a una casa, un departamento, ser dueño de la motocicleta o de los instrumentos de trabajo si uno es un trabajador informal. Segundo, también tener acceso a crédito, acceso microfinanciero, financiero, a sector formal, del sistema de ahorros y crédito. Estos activos físicos y financieros son los amortiguadores de la recaída a la pobreza. Segundo, algo que ya sabíamos de la región con transferencias condicionadas en casi todos los países, es que la protección social y el sistema de transferencias ha significado un amortiguador también en momentos de recaída. Ya tenemos bastante literatura sobre esto, estamos hablando de temas tan sencillos como transferencias para que los niños se mantengan en la escuela, a transferencias para que mujeres se hagan un chequeo médico o también seguros de desempleo o rentas no contributivas para personas de la tercera edad. Tercero, encontramos que algo que es muy significativo en la región es que ante la ausencia de sistemas de cuidado en el hogar, las tareas de cuidado recaen sobre todo sobre las mujeres. Esta brecha en equidad entre hombres y mujeres se ve en todos los países de la región. Mujeres llevan cerca de tres veces más trabajo en horas, en tiempo de cuidado que el resto de la región. Estamos hablando de los niños, de las personas mayores de edad, tareas de la casa, desde higiene, preparación de alimentos y otras tareas. Y lo que encontramos es que aquellos países que ya tienen sistemas incipientes de cuidado han adicionado un amortiguador muy importante a la resiliencia, a la recaída de la pobreza. Estamos hablando sobre todo de países como Uruguay que ya tienen sistemas nacionales y en algunos casos, en algunos países ya tenemos sistemas subnacionales en ciudades que van trabajando toda la gama de sistemas de cuidado. Bueno, creemos que este es un nuevo horizonte, una nueva tarea pendiente para muchos países de la región. El cuarto tema importante es la calidad del empleo. Esto está vinculado sobre todo al empleo juvenil y a los cambios en el empleo juvenil que significan en muchos países mismatch continuo entre las habilidades que tiene la joven o el joven y lo que demanda el mercado laboral. Ese mismatch genera mucha fricción en el mercado laboral latinoamericano y por eso tenemos muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan o si trabajan, trabajan de manera temporal a tiempo parcial y bajo condiciones de trabajo precarias. Creemos que estos cuatro temas activos, protección social, sistemas de cuidado, calidad del empleo, predicen muy bien, predicen entre 60 y 70% la probabilidad de no recaer en situación de pobreza para la gente que está en esa franja amarilla, en esa franja de vulnerabilidad. Bueno, creemos que hay mucho por hacer acá, para los colegas que ya vieron este tema en el taller de Pop Risk, les invitamos a ver los documentos y el análisis país por país, creemos que hay mucho por hacer acá, también en la agenda de política pública, de repensar cómo construimos redes de protección que son resilientes en los tiempos de vacas flacas, pero también en los tiempos de vacas gordas. Vamos al siguiente tema, bueno, para finalizar en el tema de pobreza, una lámina que llama la atención en muchos países y que se pone a prueba en estos momentos difíciles, es que los países que más pudieron reducir la pobreza muestran mucha diversidad, cuatro de los países que tuvieron más de 25 puntos porcentuales de reducción de pobreza en la última década son Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay, y fíjense que esos cuatro países describen sistemas sociales y económicos bastante distintos, tenemos en Bolivia y Ecuador sistemas de política social que abordan digamos el ciclo de vida con políticas sociales más activas, con políticas sociales territoriales, con transferencias condicionadas y no condicionadas, con rentas no contributivas, etcétera, en países como Perú y Paraguay sistemas más bien con mercados laborales mucho más dinámicos, inserción laboral de los jóvenes y de la mujer mucho más dinámicos, mucho más cambio en el mercado laboral, pero digamos menos protección a la hora de la política social. Ambos sets de países los Perús y Paraguay los Ecuador y Bolivia tienen éxito en América Latina en los últimos 15 años. La pregunta es ¿cómo nos va a ir en esta época de vacas flacas? ¿Cómo termina las circunstancias en estos países y en todos los países en uno, dos o tres años cuando ya tengamos un proceso de recuperación? Y es algo que debemos ir monitoreando, nosotros lo hacemos desde Naciones Unidas pero los invitamos a ustedes también a empezar a plantear algunas hipótesis acerca de qué es lo que explica que modelos tan distintos tienen una salida de la pobreza tan fuerte en los últimos 15 años. Bueno, el segundo tema que sigue siendo de importancia a nueve meses del lanzamiento del informe y luego de que varios países han adoptado índices de pobreza multidimensional es hablar de la política de lucha contra la pobreza multidimensional y existe debo decir una brecha entre la métrica y las políticas creo que hemos avanzado muy bien en las métricas existen ejemplos excepcionales en la región les he hablado de varios ejemplos el primero por supuesto fue México luego tuvimos casos muy interesantes en El Salvador Colombia República Dominicana ahora Panamá Chile varios países de la región que siguen innovando en la métrica pero también debemos ver analizar los avances en la política pública en torno a pobreza multidimensional y donde creo que algunos países en particular Colombia han tenido más éxito que otros en generar políticas públicas que son un espejo de su métrica y que van generando intervenciones territoriales y sobre los sectores y servicios donde se requiere atención ustedes conocen los datos comparativos sobre pobreza multidimensional no voy a entrar en esos detalles quiero hablar un poco sobre la frontera en el uso de datos más bien esta es una foto acá de barrios pobres en este caso en particular es un barrio en Brasil lo que nos interesa es entender que países como Brasil hicieron una gran inversión en generar el catastro único de beneficiarios hace 15 años hace 10 años unificando diferentes bases de datos hoy tienen una base de datos georreferenciada que recoge información de más de 70 millones de personas este sistema georreferenciado lo utilizan muchos países de la región estoy hablando de Chile México tenemos casos excepcionales hoy en República Dominicana en Honduras con mucha innovación en Colombia también con el CISBEN y lo que encontramos es que estos registros únicos de beneficiarios lo que generan es una riqueza de información que no teníamos hace 10 o 15 años para los que somos economistas microeconomistas que hemos trabajado bases de datos hace 10 o 20 años nosotros esperábamos con atención que salgan los nuevos censos cada 10 años que salgan las nuevas encuestas de hogares no teníamos encuestas de hogar en panel teníamos que construir pseudo paneles o paneles sintéticos o a veces simplemente trabajar el cross section bueno lo importante es que en los últimos 3 o 4 años en la región hemos dado un salto en muchos países de la región en recoger información de pobreza por ingresos de pobreza multidimensional de exclusiones duras todas en una sola ficha socioeconómica y construyendo un panel de millones de personas tomemos el ejemplo de Honduras que es el más reciente en instalar un sistema novedoso de trabajo que se llama CENIS es un sistema de información georreferenciado que ya recolecta información de cerca de 4 millones de personas en Honduras hoy y genera pronto ya un panel de información sobre millones de personas con 2 observaciones y pronto 3 observaciones sobre esos mismos hogares entonces podemos conocer las carencias de los hogares podemos conocer si el barrido de política pública está acompañando hogar por hogar las carencias requeridas tanto en temas de vivienda como saneamiento básico y agua como el acceso a servicios de salud y educación como a temas más sensibles como atención a niños con desnutrición problemas de violencia y problemas de mortalidad materna y infantil entonces tenemos una riqueza impresionante en estos registros administrativos y es una verdadera revolución con el uso de datos creemos que el siguiente paso es vincular esta agenda de datos georreferenciadas a fondos y líneas de acción y política pública que hacen un trabajo subnacional y territorial que sistemáticamente van trabajando sobre las carencias multidimensionales siguiendo el ejemplo de varios países en particular el de Colombia que ha hecho un esfuerzo formidable en cazar su métrica a una agenda de política pública multidimensional finalmente quiero tocar el tema de las exclusiones duras que no se resuelven ni con mercado laboral ni con protección social son temas de discriminación temas que arrastramos de hace décadas o siglos inclusive y que afectan la ciudadanía y la capacidad de ejercer voz y ejercer ciudadanía y ejercer nuestros derechos en los países de la región nosotros le llamamos a estos temas exclusiones duras y planteamos y recogemos lo que los países ya están haciendo que son políticas para nivelar el piso ¿qué significa nivelar el piso? es antes inclusive de hablar de políticas de desarrollo antes de hablar de políticas laborales o políticas de protección social necesitamos nivelar el piso necesitamos poder ejercer nuestros derechos con mujeres hombres migrantes personas con discapacidad personas de todas las razas y de todas las condiciones étnicas y todas las identidades sexuales en la región hemos encontrado que en América Latina ya se están llevando adelante políticas antidiscriminación para enfrentar discriminación por raza color de piel identidad sexual condición migrante les invito a ver la última campaña del INEGI en México que analiza el color de piel y un analista de la academia mexicana analiza el color de piel de los parlamentarios de las diputadas los diputados los senadores del parlamento del congreso de México y analiza en colores de piel la composición del parlamento y lo que nos da es una fotografía extraordinaria de cómo se sostiene todavía cánones de privilegio por raza o color de piel estos que son temas tabú en la región es importante que lo revelemos con datos y que tengamos una discusión franca sobre temas de discriminación segundo hemos encontrado en muchos países políticas de reconocimiento de derechos colectivos estoy pensando sobre todo el derecho de reconocimiento de derechos colectivos de pueblos indígenas y comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes en algunos casos el reconocimiento a derechos de tierra y territorio a posibilidad de autogobierno y al uso de justicia consuetudinaria ejemplos como el de mi país Bolivia o de otros países incluyendo Ecuador Colombia Brasil con políticas realmente extraordinarias interesantes de reconocimiento de derechos colectivos finalmente políticas de discriminación positiva también son importantes estoy pensando ahora en las políticas de cuotas para nivelar la representación política de mujeres el caso de nuevo de Bolivia el caso de Uruguay que tiene una capacidad de nivelar el piso a través de la generación de incentivos y en legislación en la representación parlamentaria de nuestros países entonces tenemos avances en representación parlamentaria en autonomías indígenas en los temas en los cuales tenemos todavía mucho trecho que andar y hemos estado acompañando muchas campañas en la región es el tema de violencia contra las mujeres y también de lucha contra el racismo en toda América Latina estos son temas sobre los cuales seguiremos trabajando tanto con trabajo empírico como con trabajo de política pública bueno entonces aquí cerramos un poco nuestro diagnóstico de tres temas que están pendientes el primer tema para recapitular es recaída de la pobreza millones de personas en 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 una situación de recaída de pobreza monetaria segundo millones de personas que están tratando de salir de la pobreza multidimensional y avances muy importantes en la métrica en muchos países y y de a poco avances también en la política pública tercero avances y retrocesos en exclusiones duras en algunos temas se han hecho avances extraordinarios en campañas de información en visibilizar discriminaciones por raza etnicidad paridad de género pero en otros temas todavía tenemos retagos importantes sobre todo en los temas de violencia y en racismo lo que ahora quiero hablar es de un enfoque multidimensional para estos temas esos tres temas que acabo de mencionar en realidad cada uno es un combo es un problema difícil de política pública son temas que arrastramos son temas complejos que trascienden una bala de plata que trascienden una sola intervención de política pública cada una de ellas requiere de acciones multidimensionales y ahora lo que voy a mostrarles es una manera metodológica de ir abordando esos tres temas pero también múltiples otros temas como seguridad ciudadana como desnutrición crónica como embarazo adolescente como otros temas difíciles de la agenda 2030 este gráfico que les muestro es un gráfico que ya es bastante conocido en la región entre los amigos las amigas los colegas le llamamos las amebas es un gráfico en realidad que representa combos de intervenciones sobre las metas y sobre los objetivos de desarrollo sostenible y la hipótesis que está detrás de este gráfico es que ningún país de América Latina y el Caribe podrá ni debería tener intervenciones sobre 169 brechas de los objetivos de desarrollo sostenible ni sobre cada uno de los indicadores los 231 indicadores hacer eso sería trabajar de manera enciclopédica y no tendría un sentido de política pública lo que nosotros tenemos que ayudar a hacer y trabajar con los países es identificar dónde aprieta el zapato cuáles son los temas más duros de la agenda ODS de la agenda 2030 que requieren de intervenciones multidimensionales que requieren de una atención urgente son los temas que no se resolvieron en los 15 años de bonanza no se resolvieron con crecimiento económico estos son los temas que no se resolvieron con reducción de pobreza monetaria ni con el mejor de los momentos de iniciación laboral ni con las mejores transferencias sociales existentes son temas que están pendientes entonces les invitamos a pensar cuáles son los temas pendientes en su país y en algunos casos en los estados las provincias los municipios de su país y les voy a mostrar algunos ejemplos luego de trabajo subnacional que estamos haciendo de manera muy novedosa creo yo en varios países de la región para nosotros hemos aprendido lecciones de la agenda ODM en la agenda ODM trabajamos brecha por brecha íbamos trabajando educación distinto de salud distinto de agua y saneamiento básico distinto de género aunque en las intervenciones de género sí aprendimos lo valioso que es trabajar de manera transversal y quizá yo diría que la comunidad de género es el embrión si quieren de este enfoque de combos para todos los otros temas sobre los cuales lo estamos aplicando y así íbamos trabajando sectorialmente en espejo con los ministerios sectoriales de nuestros países lo que aprendimos de ese proceso es que de manera inercial los países requerían coordinación cuando bajaban a nivel territorial requerían coordinar vivienda con educación con salud con agua y saneamiento con género y empezaban a construir ya combos en el terreno sin hablar de combos sin hablar de clusters sin hablar de intervención hola hola si ahora si si ah bueno te perdimos por unos segundos en conexión por favor si quieres retomar desde la última vez porque se fue la voz perfecto bueno simplemente terminando con este asunto de la comparación entre brechas y combos les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que son de que cuál es la diferencia entre el enfoque de brechas y el enfoque de combos las siguientes tres láminas son sobre esa distinción a la izquierda el enfoque tradicional de brechas estamos hablando ahora de cómo definimos los problemas de política pública clásicamente en los planes nacionales de desarrollo los definíamos de manera sectorial entonces el ministerio de educación definía sus temas sectoriales el ministerio de salud hacía lo propio el ministerio o viceministerio de asuntos de vivienda o de género hacía lo mismo y encontramos que teníamos estos silos estas líneas paralelas que no se tocaban y que si se tocaban era con gran esfuerzo de coordinación intersectorial bueno lo que aprendimos en los últimos años es que de manera natural a nivel territorial los ministerios y las intervenciones fueron gravitando hacia problemas multidimensionales pensemos en este gráfico que es pensemos que es un municipio en el salvador que está trabajando temas de seguridad ciudadana y ya lejos de pensar la seguridad ciudadana como un tema solo de violencia en el salvador lo que han aplicado es un plan salvador seguro que va viendo esto de una manera multidimensional pensando intervenciones para los jóvenes de 16 a 24 años de edad sobre temas de educación inserción laboral juvenil temas tan sencillos como electrificación y urbanización en la plaza de los pueblos lugares los cuales la gente puede caminar en las tardes en la noche también trabajar sobre el acceso acceso a la justicia acceso a la policía o policía comunitaria fíjense todos los temas que acabo de escribir son parte de un combo de intervenciones en un espacio territorial delimitado sobre una población objetivo delimitada en este caso jóvenes varones de cierta edad de 16 a 24 años de edad lo importante y lo interesante de esto es que el enfoque de combos lo que ayuda es generar un zoom territorial y etario generacional sobre dónde trabajar con qué grupos de la población trabajar y genera una masa crítica de intervenciones sobre eso al generar la masa crítica abruma algunos de los obstáculos que veíamos que no se podía resolver de manera sectorial en el troceo en la fragmentación anterior entonces les invito a pensar que esta redefinición del problema pone a las personas a las comunidades en el centro ahí en el centro está no sé la comunidad o está la asociación del barrio que está trabajando a favor de los jóvenes a favor de las mujeres de los niños de las personas que viven en ese barrio en ese espacio urbano y lo que quieren es retomar su espacio quieren empoderar a los jóvenes quieren crear alternativas de vida para la población podemos pensar en varios tipos de combos podría ser un combo de pobreza extrema ya hemos hablado de pobreza multidimensional pueden pensar ustedes en un espacio territorial delimitado que está en rojo donde seis de las diez carencias no están no están resueltas donde se requiere un programa de acción sobre esas carencias en algunos hogares serán cuatro carencias en otros serán seis carencias en algunos lugares serán las diez carencias en lugar de pobreza extrema entonces pensemos cómo vamos utilizando este instrumento tanto para monitoreo y evaluación como para la definición del problema vamos a la siguiente lámina cuando pensamos en fuentes de información sucede lo mismo la comparación entre el sistema de brechas anterior de hace cinco o diez años era un sistema donde cada ministerio tenía sus registros administrativos donde sólo el INE el Instituto Nacional de Estadísticas de nuestro país tenía acceso al censo o las encuestas de hogares tenían una periodicidad más lenta como les digo los censos generalmente se procesan seis meses un año o dos años después de que salen las encuestas de hogares lo mismo seis meses un año después en cambio los registros administrativos sobre los cuales mencionaba y hablaba anteriormente generan esta posibilidad a la derecha de crear un tablero de mando un tablero de control a disposición del gabinete social a disposición de los municipios de los alcaldes de los gobernadores de la gente que está tomando decisiones no sólo para medir el impacto de la pobreza extrema de la desnutrición crónica o de la violencia sino también para medir indicadores de proceso indicadores de resultado intermedio que son temas que ustedes van a ver en las próximas semanas con mis colegas este desdoblo si quieren de los registros administrativos para tanto seguir temas logísticos como también seguir temas de impacto social se ha vuelto un tema sumamente importante que nos genera un mecanismo de retorno y de feedback continuo estoy pensando ahora por ejemplo en el ejemplo que está utilizando hoy los colegas del gobierno del Perú están trabajando temas de anemia en áreas rurales en la ciudad capital de Lima para niños en situación de desnutrición y malnutrición crónica y en ese trabajo sobre anemia han construido un tablero de mando que va siguiendo la logística de intervenciones mes a mes 12 veces al año con intervenciones sobre centenas de miles de personas en una cadena logística que va tratando tanto la oferta de ciertas intervenciones como también la demanda y entender cuáles son las percepciones cómo es que la gente en áreas rurales piensa sobre la malnutrición sobre la diversificación alimentaria sobre la seguridad alimentaria y sobre el rol de diferentes personas en los sistemas de cuidado entonces tenemos en el ejemplo peruano ya una utilización bastante sofisticada de la cadena logística pero también de los indicadores de impacto sobre anemia y sobre malnutrición y todo esto con un nivel de involucramiento que llega hasta el presidente de la república es un tema de la agenda presidencial en ese país y que genera entonces bastante ruido a momento de pasar a la agenda de política pública finalmente la última comparación entre brechas y combos viene por el lado de financiamiento y esto es bastante intuitivo en el pasado lo que hacíamos era creábamos presupuestos de línea para cada ministerio y claro en cada ministerio había un programa para jóvenes de 16 a 24 años en el de educación había un programa para jóvenes en el de salud también había un programa para jóvenes en el sistema de seguridad ciudadana había un programa para jóvenes y duplicábamos esfuerzos sin coordinar estas fuentes financieras lo que nosotros creemos que puede ser de mayor impacto es al trabajar combos a nivel territorial lo que estamos haciendo es sintonizar las diferentes fuentes de financiamiento sobreponiéndolas unas sobre otras y pensando en el mejor uso el mayor impacto y ahí es donde creemos que podemos construir masa crítica en los lugares donde está en rojo en el mapa en los lugares donde tenemos brechas todavía importantes y donde aprieta el zapato finalmente en el tema de enfoque de brechas ustedes ya lo van a ver con mis colegas este es un enfoque que es muy intenso en el uso de evidencia lo que nosotros hemos tratado de hacer es utilizar todas las fuentes disponibles de información en algunos casos podemos utilizar econometría para hacer determinantes de inserción laboral determinantes de salida o recaída de la pobreza determinantes de malnutrición determinantes de desnutrición crónica etcétera pero en algunos casos no tenemos información para hacer trabajo econométrico y más bien utilizamos el tipo de indicador que les muestro acá que son estos tableros de correlaciones que nos muestran para un ejemplo de indicadores en un municipio en un país como algunos indicadores están correlacionados a otros indicadores y se mueven juntas en el tiempo estos son los indicadores que están en verde estos indicadores que están en verde en este tablero de mando que les muestro son buenos candidatos para trabajar un combo porque quiere decir que ya se están moviendo de manera conjunta en el tiempo los indicadores que más bien están en color rojo color rosa o rosado son los indicadores que están yendo en situación inversa indicadores que van en flecha contraria pensemos en temas como industrialización en un espacio territorial y emisiones de carbono bueno generalmente en el corto plazo esas dos cosas van de manera contraria cuanto más industrialización tenemos más emisiones de carbono tenemos entonces tenemos un resultado que no es bueno para el medio ambiente bueno tenemos varios de esos en nuestros países son temas sobre los cuales las flechas no apuntan y van en contrarruja finalmente hay indicadores que son idiosincráticos indicadores que no están correlacionados con nada y que son muy específicos y que requieren intervenciones muy específicas y este tipo de intervenciones generalmente tiene que ver a lo mejor con discriminaciones con intervenciones muy puntuales con intervenciones sobre cierto grupo de la población o cierto grupo territorial y hay varios de estos ejemplos que luego compartiremos con ustedes mi colega María José Abud va a compartir con ustedes los pasos que nosotros utilizamos pensamos la agenda de combos como una agenda de aceleración de logros en la agenda 2030 y quiero repetir eso porque la agenda 2030 es ampulosa todos los gobiernos de la región harán seguimiento a una centena o quizá dos centenas de indicadores pero en el momento de tomar acciones y de acelerar logros nosotros creemos que se van a concentrar perdón sobre pocas acciones y esas acciones van a ser el motivo de un combo ya sea pobreza extrema ya sea embarazo adolescente ya sea desnutrición crónica ya sea violencia contra las mujeres o violencia social lo que nosotros vamos a hacer con ustedes en las próximas semanas es trabajar los pasos cero el paso uno de definición del problema el paso dos de construcción de la teoría de cambio el paso tres de definición de intervenciones y el paso cuatro de monitoreo y evaluación de manera específica y vamos a dedicar una sesión a cada uno de estos pasos piensen que esto es un mecanismo una propuesta de gestión por resultados pero con una lógica un poco más compleja que la habitual estamos acostumbrados a trabajar gestión por resultados sobre una brecha nosotros les vamos a invitar en este en este enfoque a trabajar sobre brechas multidimensionales sobre brechas complejas si quieren y esas brechas complejas requieren también de un orden porque sin ese orden sin ese trabajo sin esa teoría de cambio sin esa explicación y esa narrativa y esa construcción social del problema va a ser difícil avanzar sobre los temas más difíciles de la agenda 2030 ok algunos ejemplos interesantes nosotros nos inspiramos mucho del trabajo que hizo el salvador hace dos años ellos por supuesto no le llamaron combo pero lo que construyeron fueron combos a nivel municipal hicieron un diálogo social en varios en varias docenas de municipios del salvador trabajando con las autoridades la sociedad civil las asociaciones locales para tratar de definir exactamente cuál era el problema ellos ya sabían que el tema era seguridad ciudadana el tema era violencia pero querían tener un trabajo minucioso en cada municipio acerca de definir de definir mejor exactamente cuáles son los ribetes cuáles son las dimensiones de este problema a qué grupo de la población en qué barrio qué chicos de qué edades y en qué lugares entonces al hacer este trabajo de manera bastante puntual y local lo que ellos encontraron es que en diferentes lugares existen diferentes dimensiones y diferentes intervenciones requeridas para amortiguar los efectos de la violencia y transformar las oportunidades de la juventud en algunos casos eran temas de inserción de educación en algunos temas eran inserción laboral en muchos eran temas de acceso a justicia en muchos era acceso a la policía y a una policía comunitaria o local muchos de ellos tenían que ver con temas tan sencillos como electrificación con temas de urbanización el poder recuperar los espacios públicos los espacios para poder caminar con la familia durante la semana y durante el fin de semana los espacios de deportes y recreación etcétera entonces esta discusión en el salvador fue muy rica fue muy interesante y genera unas cartillas de seguimiento y monitoreo y de intervenciones sobre estos municipios que forman lo que nosotros consideramos que es un combo extraordinario de acciones locales en el salvador desde un enfoque multidimensional para un problema que también es multidimensional otro ejemplo muy interesante que están llevando adelante nuestros colegas de la oficina de penudo honduras con el ministerio de miles de honduras de inversión y desarrollo social es pensar en un combo para la región del corredor seco lempa en honduras para la gente que no conoce el corredor seco de honduras es uno de los corredores de mayor pobreza extrema de mayor malnutrición desnutrición crónica de américa latina no solo de honduras sino de toda la región entonces es un trabajo donde realmente aprieta el zapato este es de los trabajos de excursiones más duras si quieren de la agenda de las últimas décadas y lo que hemos encontrado de manera muy interesante con el gobierno de honduras y con el sistema de naciones unidas es que podemos empezar a trabajar el enfoque de combos pensando en cuáles son los determinantes de desnutrición de manera analítica con trabajo econométrico y luego trabajar un poco de manera más puntual más local con una mirada más de política pública cuáles son las necesidades a través de diálogos sociales en cada municipio y en el futuro tener intervenciones que son combos de intervención sobre el corredor seco que es una mancha de 25 a 30 municipios en honduras entonces es un enfoque que estamos sobre el cual estamos despegando los próximos meses y que les invitamos a que nos acompañen finalmente algo que en los cuales estamos involucrados con los colegas de la oficina de méxico es el tratar de construir combos a nivel estatal en méxico hablando con los gobiernos de chiapas gobiernos de oaxaca gobierno de campeche algunos de los estados más pobres de méxico y con los cuales tratamos de construir una agenda de pobreza multidimensional de pobreza extrema en méxico existen datos una riqueza de datos a través de registros administrativos que vamos a poder utilizar y también existen intervenciones bastante sofisticadas a nivel federal y a nivel estatal y subnacional a nivel municipal entonces estamos construyendo un combo en oaxaca lo haremos también esperamos en campeche pronto y esperamos también en chiapas para ir trabajando en algunos de los lugares más rezagados sobre una mirada de pobreza multidimensional y un enfoque de aceleración para los próximos 13 años las reflexiones finales y ya voy cerrando con esto es que nosotros queremos que la agenda 2030 nos invita a trabajar algunos de los retos estructurales piensen que en el pasado definíamos retos estructurales generalmente de manera muy economicista pensábamos que lo estructural siempre era productividad cambio tecnológico innovación y eso está muy bien yo creo que esos tres temas son formidables e importantes para todos los temas económicos pero también aprendimos en los últimos 10 años que algunos temas estructurales son sociales tienen que ver con género tienen que ver con exclusiones duras tienen que ver con racismo tienen que ver con protección social tienen que ver con sistemas de cuidado algunos temas estructurales son medioambientales tienen que ver con el patrón de uso de recursos naturales del extractivismo de los patrones de producción y consumo y del uso de la biodiversidad y entonces les invitamos a ustedes a pensar en la agenda 2030 de manera multidimensional sobre lo económico sobre lo social y sobre lo ambiental nosotros volviendo al tema social creemos que en América Latina hay mucho que hacer sobre exclusiones duras hay mucho que hacer sobre pobreza multidimensional y hay mucho que hacer sobre la vulnerabilidad o recaída a la pobreza creemos que los problemas más difíciles son multidimensionales no existen balas de plata no existen temas fáciles acá en la agenda nosotros nos inventamos una frase en inglés que se llama low hanging fruit que significa la fruta que está madura bueno creemos que en la última década en muchos países de América Latina la fruta madura y ya se comió ya la recogimos ya hemos reducido la pobreza que era posible reducir con un 4, 5 o 6% de crecimiento económico pero la verdad es que mirando a futuro no vamos a poder hacer más de lo mismo tenemos que mejorar la calidad de nuestras instituciones la calidad de la política pública la calidad de la fiscalidad y para eso tenemos este caballo de Troya que es la agenda 2030 para trabajar sobre los temas más difíciles con un enfoque multidimensional muchas veces los temas estructurales los tendemos a patear hacia adelante yo conozco esto desde cerca he sido parte de gobiernos en mi propio país y entiendo que existe una urgencia por mostrar resultados en el corto plazo eso lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo pero creemos que para la agenda 2030 tenemos que trabajar sobre los temas que no se han resuelto los temas más difíciles los temas que siempre pateamos hacia adelante los les invitamos a pensar en esos temas duros a esos temas le llamamos combos combos sociales combos ambientales combos económicos que ayudan a que se cumpla eso que es hoy una frase pero que creemos que es un leitmotiv detrás de la agenda 2030 que es no dejar a nadie atrás por esto cierro colegas amigos y amigas y les invito a comentarios y preguntas y le paso la moderación a mis colegas a Colombia y a Haití gracias muchísimas gracias George muchas gracias por la presentación espero que la hayamos podido seguir bien había algunos problemas de calidad de audio y de imagen así que ha habido algunos cortes es importante que sepan que tienen acceso a la presentación ya se la han dado pero que toda la sesión es grabada así que si hace falta revisar la sesión por supuesto tienen acceso para poder ver todo o las partes que les interese yo quiero hacer solo un comentario y responder a la pregunta que haya llegado por escrito si tienen preguntas para George por favor escríbanlas aquí las vamos a leer y se las vamos a pasar a George para que pueda responder de momento la pregunta era más de formato sobre el curso hay gente que no está inscrita todavía al curso y aquí en Haití tenemos algunas personas también que no están inscritas al curso si se quieren inscribir por un lado están tarde pero por el otro lado si están dispuestos a ponerse las pilas porque va a haber que ponerse un poquito al día ¿no? ahí ya ha habido un webinar técnico antes etcétera entonces por favor pónganse en contacto con nosotros inmediatamente y podríamos tratar de solucionarlo esta semana si lo conseguimos solucionar esta semana yo creo que lo podríamos hacer el segundo la segunda reflexión aprovecho como decía la idea después de esta magnífica presentación de George era que nos pudiéramos poner y yo creo que los ejemplos ayudan mucho a pensar y a lo largo del curso vamos a estar haciendo eso a pensar qué combo en nuestros respectivos países son pertinentes y avanzar desde esta mirada de poner una prioridad en el centro de análisis y a partir de ahí seguir la profundización como George dice vamos a tener una siguiente sesión con las etapas uno y dos con la definición del problema y con la teoría de cambio la presentación tenía un slide donde se daban las diferentes etapas van a ver que quizás hay alguna etapa que ha sufrido alguna modificación aprendemos haciendo entonces en realidad la metodología ahora incluye la etapa de implementación también yo creo que esto lo vamos a ver más adelante y aprovechaba para hacer una última reflexión de de lo que estamos viendo aquí en Haití entonces por ejemplo el gobierno de Haití uno de los temas que está priorizando fuertemente y esto ha vinculado un poco a la mirada de la pobreza incluyendo claramente la variable ambiental que en países en pequeñas estados insulares garante de Haití son importantísimas se habla mucho de resiliencia entonces en el caso de Haití pongamos que entre las prioridades el gobierno ha puesto la agricultura y hay que definir bien de qué hablamos cuando hablamos de agricultura pero obviamente cuando ponemos la agricultura la resiliencia y la pobreza en el análisis del combo vemos que está claramente vinculado por supuesto a la gestión de desastres está vinculado a la adaptación está vinculada a la respuesta está vinculado por supuesto a temas de nutrición no hay ninguna duda está vinculado a temas de salud clarísimamente está vinculado a temas de educación entonces a partir de ahí uno empieza a ver cuál sería el combo de intervenciones que hay que hacer a partir de la prioridad definida y es un poquito algo de las reflexiones que estamos empezando a hacer aquí así que nada adelante con las preguntas veo que hay muchísimo entusiasmo a la presentación y veo que hay una pregunta aquí de Denise como digo para la inscripción por favor le voy a pasar al final de digamos dentro de unos 10-15 minutos la palabra a Andrea para que nos diga cómo hacer la inscripción que tendría que ser esta semana George Denise Denise Funes nos pregunta ¿podrías ampliarnos un poco sobre la dimensión ambiental y el uso de la información del capital natural y vulnerabilidad a fenómenos naturales como determinantes de recaída a la pobreza? si te parece George te arrancas ahí si quieres que te complemente por favor estoy disponible adelante perfecto gracias Alejandro gracias Denise Funes yo creo que esta es una pregunta muy pertinente hemos visto algunos casos muy interesantes en la región me remito a República Dominicana que ha incluido variables sobre vulnerabilidad a desastres naturales que están georreferenciadas a sus indicadores de pobreza y vulnerabilidad multidimensional yo creo que República Dominicana de verdad ha empujado una frontera de discusión en América Latina estuve recientemente en Perú en Perú también se está haciendo una discusión analítica sobre cómo incorporar variables de vulnerabilidad estamos hablando sobre todo aquellos espacios territoriales que están sometidos a lluvias desastres naturales inundaciones el ciclo niño-niña en nuestros países ha sido muy duro hemos encontrado ejemplos muy interesantes de uso de información desde Panamá pasando por República Dominicana pasando por Perú de trabajar en la misma lógica georreferenciación de espacios utilizando datos que vienen desde catástrofes de censos y también de uso geoespacial digamos georreferenciado para tratar de emplear y colgar mapas de usos de recursos naturales y de intensidad pluvial etcétera sobre indicadores sociales y de viviendas sociales entonces yo creo que en la medida en que vamos avanzando y pasando del uso de encuestas al uso de registros administrativos y registros georreferenciados vamos a ir utilizando cada vez más indicadores ambientales porque ese es el espacio natural para un matrimonio entre el análisis de pobreza y el análisis ambiental durante mucho tiempo teníamos como un mismatch entre nuestras unidades de análisis como ustedes saben los indicadores de pobreza siempre son sobre hogar o sobre individuo y los indicadores más bien de recursos naturales generalmente son sobre cuencas o sobre espacios de biodiversidad o sobre espacios geofísicos más grandes entonces yo creo que en la medida en que vamos trabajando registros administrativos vamos a poder ir utilizando cada vez más estos indicadores yo ojo no soy un experto en temas ambientales le voy a pedir a Alejandro que en el futuro podamos tener como invitados a Matín de Mort y a otros colegas del PNUD que si son expertos expertas que pueden compartir con nosotros donde está el estado del arte en temas de la intersección ambiental y de pobreza te devuelvo Alejandro perfecto muchas gracias George aquí para complementar con cómo estamos operando por ejemplo aquí para el trabajo en Haití la misión exploratoria hemos incluido al equipo de medio ambiente Lies que es el team leader basado en Panamá y Dorín que es una persona de la oficina aquí en Haití que trabaja todos los temas ambientales para asegurarnos que desde el análisis lo estamos haciendo por otro lado hay una persona trabajando con nosotros en un prototipo de combo poniendo en el centro de análisis una variable ambiental trabajó primero con nosotros en Nueva York y está ahora con el equipo de Matilde profundizando hay algunas preguntas que van en esta misma dirección sobre George si quieres solo por 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 seguir con esta línea y luego pasamos a otro tipo de preguntas había una pregunta que decía si los combos tienen que necesariamente incluir las variables económicas sociales y ambientales leo la pregunta licral me gustaría saber si se debe trabajar combos solo económico o combos sociales si las necesidades que se enfocan son esas o el combo debe ser necesariamente de tres dimensiones George te paso la pregunta para seguir con esta línea de pensamiento excelente gracias y gracias por la pregunta no en realidad lo interesante de la construcción del combo es que vamos a donde aprieta el zapato y si el zapato aprieta en lo ambiental y lo social entonces vamos ahí si aprieta sobre todo en lo económico y lo social vamos ahí si aprieta en las tres entonces vamos por los tres y yo creo que depende de la definición social del problema y eso es algo que nos diferencia y creo que diferencia este enfoque del enfoque más clásico sectorial en el pasado quizá hubiéramos visto hubiéramos definido un problema como el problema de educación o el problema de violencia o el problema de salud hoy lo que estamos tratando de hacer es definir problemas que son multidimensionales y un problema multidimensional es por ejemplo embarazo adolescente entre poblaciones de 15 a 17 años de edad en ciertos espacios territoriales del país y ese asunto involucra tanto sistemas de salud como de educación sexual y reproductiva como también de intervención a veces de las fuerzas policiales porque hay temas de derechos etcétera entonces existe una agenda compleja que se arma en función de la definición del problema había otra pregunta ahí Alejandro sobre cómo se trabaja el tema de registros administrativos quería volver a ese tema solo brevemente porque me expresé mal correcto George George aprovecha ahí para meter dos temas que están vinculados registro administrativo y había otra pregunta también sobre ciudadanía a qué te refieres con ciudadanía a que hay que trabajar en las ciudades entonces aprovecha para aclarar esos dos temas por favor perfecto ok en el asunto de registros administrativos me expresé mal no quise decir que hay una diferencia entre formulario y registro sino más bien lo que quería decir es que los registros administrativos lo que el salto que hemos visto en el uso de registros administrativos viene porque ya no solo esperamos a que se inscriba alguien que era un beneficiario de una transferencia condicional que era un mecanismo si quieren a demanda de inscripción de un registro administrativo sino que ahora lo que están haciendo muchos países es que hacen un barrido hogar por hogar casi como un censo sobre poblaciones vulnerables poblaciones pobres y van generando una ficha socioeconómica que si es un formulario electrónico si quieren que captamos en una app que captamos en un android en un celular y que es un mecanismo fácil de traducción de información que va desde el hogar hasta una central y eso genera un tablero de mando donde ya tenemos un registro administrativo que ya no solo funciona por demanda sino también por oferta es decir vamos sistemáticamente buscando a la población vulnerable y pobre en nuestro país que son millones de personas por cierto y las vamos inscribiendo y vamos creando esta línea de base que luego se va se va construyendo como un panel de información hay muchos ejemplos interesantes para los que hicieron esta pregunta les remito a los casos de República Dominicana con el CUVN pueden entrar al portal de CUVN Sistema Único de Beneficiarios o si quieren ver el caso de Honduras se llama CENIS que es el Centro Nacional de Información Social CENIS C-E-N-I-S-S Segundo vamos a la pregunta sobre ciudadanía cuando hablábamos de ciudadanía lo que nos remitimos al enfoque de derechos que detrás de esto y detrás de todo lo que hace el sistema de Naciones Unidas está el enfoque de derechos para nosotros existen ciertos derechos debajo de los cuales no creemos que debemos estar las personas estos son temas de ausencia de violencia ausencia de carencia pobreza extrema desnutrición umbrales sobre los cuales queremos que estén encima todos nuestros ciudadanos en la base de esos umbrales está el derecho per se el derecho a ejercer la ciudadanía el derecho a ser igual en todas nuestras constituciones están inscritas estos derechos pero lo que vemos es que existe una brecha entre lo que está en la constitución de nuestros países y el ejercicio práctico de esos derechos en cada barrio en cada comunidad en cada área rural de nuestros territorios entonces esa brecha es la que nos incumbe a eso le llamamos una brecha de ciudadanía esa es digamos el foco de la agenda de exclusiones duras es tratar de reconducir reempoderar a comunidades y a individuos que no ejercen su ciudadanía de manera plena porque no tienen acceso a un carnet de identidad porque son excluidos de las elecciones porque son discriminados por ser de cierta condición étnica porque son discriminadas porque son mujeres porque son discriminadas porque vienen de la comunidad LGTBI o porque son inmigrantes o migrantes en nuestro territorio entonces a eso nos referimos con ciudadanía es más un enfoque de derechos que está detrás de toda la agenda de Naciones Unidas perfecto George muy claro voy a hacer yo un comentario adicional y paso al siguiente ciclo de preguntas el comentario es justamente sobre el registro administrativo aprovechando que estoy aquí en Haití en Haití se empezó hace un tiempo un piloto aquí le llaman RUB registro unico de beneficiar y que es una metodología aprendida de República Dominicana que no es tan distinta de la que hay en Honduras entonces yo creo que aquí en Haití por ejemplo a lo que nos referíamos es que hay una oportunidad única ahora están por hacer el censo que nos había hecho desde el año 2003 y por supuesto que el censo va a dar muchísima información buenísima y va a ser un profesor de dos años pero como dice George el RUB y este tipo de herramientas pueden ser una solución muy práctica que permite hacer varias tomas de datos en muy corto plazo y analizar cómo se está moviendo en palabras de George el DI entonces es una invitación a conocer un poquito más este tipo de trabajo George te voy a hacer varias preguntas que están vinculadas y que todas tienen que ver con la institucionalidad y que probablemente querramos hablar un poquito de la arquitectura institucional que ha sido diferente en cada país y también querramos hablar quizás un poco de que no hay un caso único sino que se adapta a país por país pero voy a hacer una serie de preguntas voy a leer varias y te las paso porque van en la misma dirección Patricia Ibelis dice estos retos estructurales no tendrán que ver con la falta de institucionalidad que persiste en muchos países la falta de voluntad política por opción en el modelo económico fundamentada en la desigualdad de capacidades sociales y tienes vinculada a esta pregunta aunque no es la misma pero vamos en la misma línea de Alexandra Jenny cómo encaminar la articulación territorial y las instituciones públicas cuando las instituciones siguen usando las brechas y yo creo que eso es algo en lo operativo que nos vamos a ir encontrando que ya no se nos ha encontrado siguiendo en la línea institucional dice por ejemplo en República Dominicana un error realizado y aún existen muchos retos para la territorialización del diseño de políticas públicas quisiera que los ejemplos de Honduras ¿cómo fue el proceso institucional de selección de combos y de los territorios? ¿qué instituciones se involucraron? ¿quién lo lideró? municipalidad gobierno local ministro de planificación entonces nuevamente sobre la institucional y un poco el reto de la lógica brecha brecha versus la lógica de lo de México ¿quieren un poco más de conocimiento? Sor Yang podemos decir también la conversación de una parte y luego quedan dos preguntas más pero vamos a centrarnos ahora a George si te parece una parte institucional de acuerdo gracias Alejandro bueno yo quisiera reflexionar que en realidad este es un proceso en curso de construcción en realidad en los últimos meses hemos estado trabajando con diferentes gobiernos con diferentes estrategias yo diría que hay como un hilo común en todo esto el enfoque de combos se puede utilizar a nivel nacional cuando refleja los problemas estructurales de un plan nacional de desarrollo bien estructurado que tiene tres o cuatro problemáticas centrales que define muy bien cuáles son los problemas que pone el dedo en la llaga si quieren a nivel nacional entonces los combos se pueden utilizar de esa manera a nivel nacional y hay varios ejemplos de aquello y el segundo el segundo caso es más bien cuando el plan nacional de desarrollo está en curso de construcción o se está elaborando o ya está terminando su periodo digamos de su ciclo y lo que estamos trabajando ahora es más bien en la implementación a nivel subnacional y encontramos que en la implementación subnacional hemos encontrado mucha receptividad el enfoque de combos pega muy bien en provincias en departamentos en estados porque si ustedes ven la lógica del combo en realidad es una lógica territorial o sea parte de ir a un territorio e ir donde aprieta el zapato ir donde está en rojo ir donde no llegan las instituciones ir donde no atiende el estado ir donde están las carencias estructurales ir a todos los lugares donde generalmente no llegamos entonces esa lógica digamos territorial es parte intrínseca del enfoque de combos y creemos que por eso va a tener más fuerza seguramente o va a despegar con más fuerza en municipios en regiones en espacios territoriales ahora volviendo al proceso de construcción en cada país es distinto pero siempre nace de cierta digamos voluntad política al nivel más alto del gobierno es decir la presidencia de México la presidencia de de Honduras la presidencia de El Salvador son países que han decidido tomar la agenda 2030 y ponerlo en su agenda número uno de trabajo y luego ellos han ido creando las condiciones para iniciar conversaciones con ya sea la gente que maneja registros administrativos que tienen la parte empírica de los datos ya sea la gente de los ministerios sociales los gabinetes sociales o ambientales y también con los gobiernos subnacionales yo diría en cada lugar es distinto el aparataje institucional nosotros desde el PNUD hemos estado tratando de pensar en diferentes modelos de intervención estoy seguro que vamos a poder hablar de eso en el futuro yo los describiría muy brevemente como modelos desde muy minimalistas donde simplemente armamos la arquitectura de lo que es un combo y la arquitectura es un sistema de monitoreo y evaluación y definición del problema hasta una intervención más integral más holística donde el PNUD y organismos de Naciones Unidas intervenimos con asistencia técnica sobre varias aristas varias dimensiones del problema a nivel territorial entonces en esa gama de intervenciones van a haber diferentes tipos de proyectos diferentes tipos de combos nosotros creemos que no todo espacio territorial va a querer o va a necesitar un combo sino más bien cada espacio territorial debe tener un diálogo social y eso lo vamos a ver en los primeros pasos el paso uno en realidad de definición del problema es un diálogo social a nivel local es muy importante que las organizaciones de la sociedad civil estén interesadas en algo así si no hay interés si la gente prefiere trabajar de manera fragmentada en silos y a través de ministerios sectoriales entonces nosotros tampoco queremos apresurar un enfoque multidimensional solo vamos a ir a los lugares que quieren trabajar de manera multidimensional que demandan un enfoque holístico a sus problemas difíciles entonces con eso queremos trabajar y es un poco lo que hemos ido aprendiendo los ejemplos que les he dado un poco pintan el tipo de temas que estamos tocando todos son temas difíciles pobreza extrema en México desnutrición malnutrición crónica y pobreza extrema en honduras violencia y seguridad ciudadana y violencia contra las mujeres en el salvador y luego un sinfín de otros países no les quiero mencionar porque es una seguidilla de contactos que hemos tenido con nuestras oficinas nacionales y varios con intereses aledaños entonces te devuelvo con eso Alejandro perfecto George miren muchísimas gracias por el tiempo y por la participación voy a hacer dos comentarios tres más uno queda una lista de preguntas que tienen más que ver con el análisis métrico técnica y demás que se vieron en mucha profundidad de pobreza entonces por limitantes de tiempo no lo vamos a ver ahora pero por supuesto que tomamos nota y si quieren que sigamos la conversación y podríamos ver esto en detalle como haría José estamos disponibles hay toda una lista de preguntas que tienen que ver como digo con la formación que se esté en pobreza y que podemos compartir los materiales quisiera referirme sobre todo porque la última pregunta entra en esa misma línea y es un comentario que yo quería recortar sobre lo que nos acaba de decir George justamente que la arquitectura institucional en cada país va a variar pero lo que sí que estamos viendo es primero no es nuevo hablar de intersectorialidad no es nuevo sin embargo la agenda 2030 nos permite una plataforma absolutamente única y lo que sí sabemos justamente porque no es un tema nuevo es que es una revolución agarrar y decir que ahora la forma de poder resolver los problemas irresueltos es a través de la intersectorialidad del análisis multidimensional si se quiere aplicar en la acción política es una revolución y entonces para eso hace falta por un lado una herramienta y creemos que el combo es una herramienta muy pertinente y por el otro lado la voluntad política y por eso estamos viendo que en los países donde al nivel más alto de gobierno se impulsa este tipo de acciones empezamos a ver que arranca con fuerza y la tercera es que en realidad donde vamos a poder ver los resultados como George señala muy claramente es en el territorio el ejercicio intersectorial corre el riesgo cuando uno hace el análisis macroeconómico de convertirse en un trabajo más teórico que práctico y sin embargo en el territorio todos sabemos que un día en nuestra vida cualquier día es multidimensional y que las soluciones no son sectoriales que son la combinación bien coordinada y secuenciada de múltiples sectores entonces el trabajo con los gobiernos locales se vuelve absolutamente clave como digo desafortunadamente ahora mismo no vamos a poder responder al resto de preguntas yo quisiera pasarle la palabra a Andrea para que respondiera a las preguntas técnicas de dónde encontrar los documentos de cómo inscribirse y demás podemos tomar dos o tres minutos o hacer algo aparte con Andrea como ella lo vea más oportuno y sobre todo quisiera de verdad agradecerles por la participación activa disculparme por algunos pequeños problemas técnicos que hemos podido tener y compartir nuestro entusiasmo porque esto sigue adelante como les digo es el primer webinar de un curso de 10 semanas así que muchísimas muchísimas gracias muchísimas gracias siempre al equipo y a George le paso la palabra a Andrea hola Alejandro hola George y todos muchas gracias igualmente por la participación y George muchas gracias por tu presentación entonces sobre las inquietudes puntuales para inscribirse ya mismo les voy a poner en el chat denme un segundo el enlace del formulario que les pedimos puedan diligenciar a más tardar hoy como Alejandro les contaba ya iniciamos la formación el martes iniciamos con la unidad dos así que vamos avanzando rápido entonces les pediría que se inscriban hoy y puedan notificarme a mi correo también se los escribo en el chat para poder enviarles las contraseñas de acceso deben entonces ponerse al día con las actividades y por favor cualquier inquietud no duden en contactarnos eso frente a la inscripción frente a los materiales ustedes van a poder consultar los materiales de hoy y de aquí en adelante las PPT que compartamos o lo que desarrollen los y las autoras en el aula virtual ustedes van a entrar al aula virtual van a dirigirse al módulo correspondiente a cada unidad y dice grabación del webinar y donde está la grabación del webinar van a encontrar también los materiales que hemos desarrollado para su consulta no sé si tengan alguna otra inquietud o si no fui clara perfecto muchísimas muchísimas gracias Andrea yo creo que la la información está ahí tienen el correo electrónico tienen el enlace a los documentos y para cualquier cosa seguro que van a poder encontrarnos así que lo dejamos aquí si les parece muchísimas gracias tenemos que prepararnos para el webinar que empieza en inglés a las once y media así que quedamos atentos a cualquier reacción y de nuevo seguimos en contacto hasta luego gracias 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 gracias